Bueno, pasarían 17 años más o menos, yo estaba de vuelta en Asunción, practicando, y mi vida básicamente parecía la misma de siempre, pero algo había cambiado para siempre, esta mañana en Madrid. Cuando me sentaba a practicar así, ofrecía cada una de mis horas a Dios, ponía un crucifijo ahí sobre la partitura, y esa hora se volvía la mejor hora del día. Y estaba literalmente entre una hora de práctica y la siguiente, cuando en un recreo, viendo un programa de la BBC, si no recuerdo mal, escucho mencionar por primera vez la palabra Internet. Y recuerdo que el presentador hablaba de cómo esa nueva tecnología estaba generando una cantidad impresionante de nuevas oportunidades. Y, en fin, se ganó toda mi atención, quedé enganchadísimo. Es más, quedé flechado. Terminó el programa, recuerdo que llamé a un par de personas que sabían mucho de Internet, o mejor dicho, mucho de computación, para averiguar cuánto más. Bueno, les resumo. Al final del día tenía comprado el dominio de Internet, mangore.com. Ya tenía aprendido lo básico de HTML para subir unas páginas con un mínimo de... Y, por supuesto, me volcaba profesionalmente en aquella nueva herramienta. ¿Qué hacía? Escribía. Y la guitarra, y la técnica de Carlevaro, y la técnica de Segovia, y esto. O sea, me explayaba. Y la ilusión de que millones de personas beberían de mis conocimientos, me mantenía enchufadísimo. La realidad es que yo no tenía ni idea de si siquiera una persona leía esos artículos. Ni idea. Pero sí, la ilusión me mantenía encendido. Pero la respuesta llegó, y llegó a través de un mail. El mail más importante que he recibido en toda mi vida. Hasta hoy creo que Dios mismo fue el que me lo envió. Se disfrazó. El mail decía, ¿cuánto sigue? Maestro Bellucci, mi nombre es Benjamin. Soy un estudiante del estado de Wisconsin y vivo en Los Ángeles. Con mi profesor de guitarra y mis compañeros hemos leído el artículo que usted escribió sobre cabatina. Cabatina es un tema que yo les voy a tocar en minutos en la guitarra. Y como usted superó esa dificultad en la segunda parte, le queríamos pedir un favor. Usted podría hacer un pequeño video donde nos muestra exactamente cómo lo hace. ¿Cómo les explico ese mail lo que generó en mi corazón? Un tornado era lo que necesitaba para llegar al siguiente oasis de mi vida. Era indispensable ese mail. Y bueno, hoy es casi banal pensar que eso era un desafío. Estamos hablando de varios años atrás. Mucho antes de YouTube y mucho antes de los smartphones que agarrás y te filmás en alta definición. Apretás Send y ya está en YouTube. No, no, no. ¿Se acuerdan de esas filmadoritas VHS que llevábamos para filmarle a nuestros hijos el primer día de colegio? O los cumpleaños. Bueno, mi esposa Belén con el trípode filmándome las manos. Mi hija Fátima a cargo de los hermanitos. ¡Cállense todos que papi está haciendo un video! Y yo por supuesto ahí, tocando ese pasaje en cámara lenta. Subo el video a internet. Tardó tres horas en subir porque no era la conexión de ahora. No te dio que ahora... Bueno. Pero bueno, subió después. Y decido subir con un botoncito de pago por valor de un dólar. Porque digo al final, el que quiere material extra, que pague un pequeño extra. Y ese pequeño extra era un dólar. Bueno. ¿Qué les cuento? Que a la mañana siguiente, señores, encuentro que 500 personas habían entrado a ver ese video. Y que eso había generado 500 dólares. Nunca en mi vida había ganado 500 dólares. Y menos con 12 segundos de mi música. O sea, realmente se te mueve el piso cuando te pasa algo como eso. Ahí mismo me siento y literalmente craneo cómo explotar esto hasta las últimas consecuencias. Si 12 segundos pueden generar eso en una noche, hoy en día Mangoré tiene 65 obras completas. Estamos hablando de literalmente centenares de horas de video. Tengo alumnos suscriptos en todos los países del mundo. Mangoré.com es el sitio de guitarra más importante del mundo en su género. Guitarra clásica, por supuesto. Guitarra clásica, por supuesto.